Si me hubiera interesado lo más mínimo tu identidad te habría quitado la máscara hace años Siempre creí que la verdad no me gustaría Pero debo admitir que disfrazarse del millonario menos interesante de Ciudad Gótica es una estupenda tapadera Los padres muertos son la cereza del pastel Si, 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 cállate. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Batman Arkham Knight El día de hoy, pues bueno, nos quedamos en esta parte de la Torre Díaz Y pues me dice la gente que... me dice la gente que estudia algunas cosas Por ejemplo, está esta puerta, miren, a ver, abrir puerta Es mala idea salir con el batitraje mientras la secretaria de lucha siga por aquí Ay, el batitraje, el batitraje, es mala idea A ver, ¿qué es esto? Verifica la identidad del usuario por medio de una escala de retina A ver, pues sí soy yo, sí soy yo ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? Tuvo que arruinar la sorpresa Esperaba guardarlo bien hasta que estuviera listo ¿Qué es eso, señor? El interruptor del futuro Aún le faltan semanas para estar listo Pero pensé que un prototipo funcional le vendría bien Lo tendrá con usted a lo largo de la noche Gracias, Lucius Me será de utilidad Gracias, Lucius Me será de utilidad ¿Y eso qué es? ¿Es un traje? ¿Es un nuevo? A ver Oye, quiero saber qué anda con este traje también A ver, ¿qué anda? Alcance y precisión mejorado, señor Díaz Podrá desactivar armas y silenciar las molestas alarmas a 200 metros de distancia Espero que no le importe que se quede clara Los dos estamos de acuerdo en que la Torre Díaz es el lugar más seguro de la ciudad Y usted lo sabe Eso sí, mi amor Eso sí, porque le invertí Le invertí Ese que es meterme donde no me llaman Pero Alfred empieza a estar preocupado Si necesita hablar, ya sabe dónde encontrarme Ese Alfred Ese Alfredillo Me sorprende lo bien equipado que está este joven imitador suyo Es como si hubiese basado su traje en algunos de mis diseños iniciales Vaya Oye, ¿y este traje qué onda? Es el traje viejito, yo supongo, ¿no? Es el traje que usé en... Al principio de este juego ¿Sí? Dímelo Dímelo ahora Bueno, ¿qué otras cosas hay para explorar? Eh... Este es el teléfono A ver, vamos a ver qué dice Bruno Soy Vicky ¿Estás ahí? Sé que recibes mis mensajes Verás, es sobre ese artículo La culpa es de Ryder No tengo nada que ver, lo juro Llámame, ¿sí? Te echo de menos, Brunito Brunito Sí, cállate Así me dicen mis viejas ¿Ok? Cállate Voy a seguir escuchando mis mensajes Bruno, soy Cassie ¿Te acuerdas de mí, no? Cassie Cage, ¿no? La otra noche la pasé muy bien No tienes nada que ver con lo que dicen los periódicos En fin Llámame cuando recibas esto Tengo un par de amigas lindas que demoran por conocerte Oh, yeah ¿Cómo ves, nene? ¿Tú tienes eso, Lucius? ¿Tú tienes eso? A ver, ¿tú qué me tienes que decir sobre viejas? ¿Qué tal va el coche nuevo, señor Díaz? Parece que al final ese modo de combate sí hacía mal Bueno, dijo algo cool Entonces se la perdono Vamos a escuchar los mensajes ¡Oh, Lex Luthor! Soy Lex Luthor Me disculpo por usar una línea directa Pero estoy cansado de estos juegos Lex Corp hizo una oferta muy generosa Por el Departamento de Ciencias Aplicadas de Díaz Tech Pero sus constantes dilaciones Más que el fruto de una agenda atareada Comienzan a parecer un comportamiento deliberadamente hostil Venga a verme Estoy seguro de que podremos llegar a un acuerdo Así es Dinero, dinero Necesito que me den dinero Dinero, dinero ¿Kate? Ok Kate Winslet, ¿no? ¿Mensajes nuevos? Piché guaso Bruno Soy tu padre Ya es hora de que hablemos de hombre a hombre acerca de cómo teniste hijo He 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 Escucharon los mensajes ¿Mensajes nuevos? Bruno Soy tu madre Solo quería decirte Perdón, perdón Es gracioso Porque Tus padres están muertos Ok Ya no hay mensajes nuevos Escuchan mensajes Ah, es el mismo ya Ok ¿Y por qué todos me dejan aquí? Mejor por qué no me dejan en la Mansión Díaz, güey Oye, ¿por qué yo no conozco la Baticueva? ¿O sí la conozco de los juegos de Arkham? No Conozco una Baticueva que salió en Batman Arkham Asylum Y otra Baticueva que salió... No me acuerdo en Arkham City Ah, sí, sí la conozco de Arkham Origins Bueno, ¿a dónde vamos ahora, muchachos? Oh, creo que el objetivo está acá arriba Ah, ok Todavía tengo que hacer algo acá Torredillas Bueno, ah, la computadora Usar computadora Identidad confirmada Buenas noches, señor Díaz Análisis de ondas activado No, ya esperé demasiado Batman morirá Esta noche Buscando correspondencia de voz en comunicaciones Ubicación verificada Lo tengo El caballero transmite desde los túneles de Miagani Island Me alegra poder serle de ayuda Ya que está aquí Estuvimos trabajando en algunas mejoras para su coche Indíqueme ¿En qué quiere que nos concentremos? ¿En qué quiere que nos concentremos? Ay, señor Díaz Usted me gusta Generador de armas nivel 3 ¿Esto qué es? Una mejora para el generador Que le permitirá sobrecargar Las armas secundarias del batimóvil Va a dar mucha guerra con esto Armas más poderosas A ver, entonces vamos a ver La otra Virus de la CPU Ah, esto le gustará Lo programé yo mismo cuando vi a lo que se enfrentaba El virus de drones Pírate a los sistemas de armas De los tanques de la milicia Para que disparen a sus aliados Este está bueno también Vamos a probar esto Le avisaré en cuanto esté listo Uno Si necesita alguna otra cosa Estaré aquí toda la noche Por mucho que quisiera Tampoco podría dejar la ciudad Pues eso sí, papacito Aparte, mira Aparte, mira No, apete Aparte, mira Tienes una nena del otro lado Ve a buscarla Invítala a salir Los chisneses trabajando aquí toda la noche Sí, papacito Alfred, rastree al caballero Hasta los túneles de Miagani Excelente, señor Pero detecto una presencia significativa de drones en la zona Sería una locura el trasello sin el batimóvil Bien Debo abrir la entrada, señor Espera hasta que yo llegue, Alfred No quiero arruinar la sorpresa No quiero arruinar la sorpresa Puto ¿Cómo ves? Puto pendejo Perdóname Así es Batman de grosero Voy volando Alfred, vengo volando ¿Podrías decirle a Robin que me alcance, por favor? Ahí están los perros De caca, mira Ahí les voy Culerillos Déjese venir, Batimóvil Déjese venir, cabrón Déjese venir Vamos por ellos Y no me vieron No me vieron cuando yo venía por acá Estúpidos No me vieron volando Ok, ok Uh, me dieron Oh, no, no, no No, no, no Estoy loco O vi una mejora que era Que era Trasladarse así dos veces Oh, Dios Ok ¿Cable caído? ¿Aquí sale cable? Ah, soy muy Soy muy comedias yo Por eso a veces se sacan de onda Como que no entienden mis comentarios Pero es que son de mucha comedia Comedia avanzada Comedia épica Comedia pechuda Estos malditos carros ¿Cómo joden los malditos culeros? Amigo de perra Estuvo bueno, cabroncitos No, no Voy a guardar mi superpoder Oh Voy a guardar mi superpoder Para la siguiente tanda de tanquecitos A ver aquí encheñados ¿Dónde están? No los veo Ahí están ¡Pum! ¡Pum! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Está arriba! ¿Estás arriba, mi amor? Aquí estás ¡Pum! ¡En la cabeza! ¡Bien! ¡Bien! ¡Blindaje de entrada anulado! ¡Me pagan por! A ver, vamos a desmadre esta chingadera A generar cabezante ¡Órale! Y luego Iniciar caiga del virus Tendré conexión enseguida, señor Gracias, señor Encontrará poca resistencia, amor Bruno ¡Ja, ja! Pues claro ¡Tenemos al objetivo alfa! ¡Al norte de Miagani Island! Calle este pendejo ¡Uh! Misil detectado ¡No ven! ¿Por qué estás destruyendo las calles? Quiero ver que yo soy Batman Batman ¡Yo soy Batman, man! ¡Oh, Dios! He escuchado como que muchas paridas De la voz de Batman Hay algunas que hablan ¡Ah, sí! ¡Vamos, Alfred! ¡Vamos a hacer el delicioso! Pero sinceramente Me gusta más La que habla más o menos así Porque así hablaba Batman Cuando hablaba en los viejos tiempos ¡Ajá! ¡Pendejo! Se lo destruyó su cuate, güey Si vieron que lo destruyó su cuate El pendejo, güey Raf tocado O sea Está loco, ¿no? ¡Comedia pechuda! ¡Muchachos! ¡Oh, Dios! ¡Ah! Ya volvieron ver ¡Uh! ¡No, qué pendejo! Lo sé muy pronto Se están dejando caer Un chingo Estos güeyes ¿Mamba? ¿Como la serpiente? ¡Oh, como el baile! ¡Mamba! Me supongo que es La serpiente Fede lobo Fede lobo Ya, perdón Es que mientras Mato tanquecitos Es lo que me gusta Andar así ¡Puta madre! No me jodas Son un buen de güeyes Y me dijo Alfred Que era poca resistencia No me chingues Me habías dicho Me habías dicho Que son poquitos Ándale, pendeje Cámara, cámara Muérete, muérete Ya tengo varias ¡A huevo! Árale ¡Uh! ¡Ha caído uno, señor! ¿Nomás uno? ¡No! Pincha, Alfred Ya no vuelvo a confiar en ti Pobrecito, Alfred ¿Cuántas veces se habrá desvelado Con el buen Batman? Pero bueno Yo creo que ya se acostumbraron ¿No? Así como que Ya es de ley Todas las noches Sí, señor Como... Como todos le dicen a Batman, señor Yo le voy a decir también, señor No, no, no Felicidades a ti, Alfred ¡El amanecer! ¡El amanecer! Ok, señor Vamos por abajo, entonces Caballero de... Último punto de transmisión Caballero de Arkham ¡Ah, espérate, espérate, espérate! ¡Cielos! ¡Parece que me sacaron del sistema! Deben estar al tanto de su presencia Tranquilo, Alfred ¡No vale madre! Tranquilo, Alfred Yo soy Batman Buenas tardes ¿Has hecho algún progreso con la cura? Ya casi Oye, no sé nada de Bárbara desde hace tiempo ¿Está bien? Está bien Está trabajando en algo importante para mí Pero está bien, ¿verdad? No te preocupes, Tim Sigue trabajando en esa cura Che, Batman Mentiroso, güey Bueno Este... Modo detective A ver, güey Mira cuántos tanquesitos ahí debajo Y... Ok Aquí le puchamos Engel explosivo Aquí le puchamos Le ponemos acá A lo que sí Y... ¡Detonar! ¡Oh! Pues sí Ya, güey Tranquilo Mira ahí Entre arañas Eso significa Es un guiño Al hombre araña Son un par de tortolitos, Batman Como tú y yo Y esta cruzada tuya Los está destrozando Sí, sí, pendejo Sí, sí Lo que digas Vamos para acá Güey, 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 güey ¿Y ahora con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué tal? Buenas tardes Este güey está en todos lados Secuestraron a Bárbara Y admitámoslo Es probable que esté muerta Además Le mentiste al chiquillo enamorado Y el viejo Jimbo Se fue el solo a hacerse el héroe Ok Bueno, muchas gracias, guasón Ya me hiciste sentir mal Usa lanzacabos para cruzar y evitar peligros de forma segura ¿El lanzacabos? O sea, lanzo un par de cabos Comedia, ¿no? Seleccionar el lanzacabos ¿Cuál es el lanzacabos? Puta madre ¿Dónde está el lanzacabos? Eh... Ah, es el que está acá arriba Mira Ah, no ¿O sí? Es este, ¿no? Característica de dispositivo Disparar Apuntar ¡Lanzacabos! ¡Lanzacabos! Ok Si me acuerdo, más o menos ¿Cómo utilizar esta madre? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, guasón? Vamos Saca a Robin de su jaulita No puedes tenerlo esclavizado Usa el batarán por control remoto Para activar los interruptores Que no estén a tu alcance Ok Batarán a control remoto Se consigue que lo maten No tendrás que contarle lo de barco Frenas con L2 Ok ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cállate, pinche guasón Que me estoy concentrando Maldita sea Ahí está Acelerar ¡Uy! ¿Cuál se abrió? No podrás curar tu guasonitis Ni en sueños Soy crónico Cállate, pendejo Bruno Vine para quedarme Los dos sabemos Que no vas a curarte De mí ¡Cállate, perro! ¿Recuerdas cuando Todo era más sencillo? Aquellos días En los que éramos tú Yo y una guerra Contra el crimen Mira a tu alrededor Los tiempos cambian Ahora solo queda la guerra Y tú estás justo En el centro ¿Sí, verdad, pendejo? Todos los pinches Super villanos Se lo pasan Diciéndole a uno Lo que no puede hacer Sí, eso sí Eso sí, güey Eso sí, guason Eso sí lo que estás diciendo ¿Te acuerdas de Thalía? Claro que sí Oh, sí ¿Cómo olvidarse de semejante bombón? Sí me acuerdo, guason Sí me acuerdo Feliz Me culpaste, claro Pero te equivocabas Thalía, güey Thalía estaba bien En Arkham En Arkham Ah, ya me acordé, güey Sí, la mató este, güey Sí, 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 sí Perdón por el spoiler A los que no están jugando Arkham City Pero sí La pusiste en el punto de mira, Batman Claro que ya no se hizo ningún favor Pero fue culpa tuya La gente confía en ti Cree en ti Te sigue en esta guerra tuya Y tú Tú vas a lograr Que los maten a todos ¿Sí, pendejo? Mira, esta imagen está buena O sea, los amiguitos viendo Viendo al ocaso Vamos a hacer un share Vamos a Guardar captura de pantalla La voy a guardar Esta después la posteo Así como que Oh, en el capítulo de hoy Y así Cosas así de cuates, ¿no? Sí, a huevo, a huevo Sí, sí, a huevo Bueno Los dos por acá Y ahora qué hay que hacer, muchachos Parece el objetivo ¿Vas a ir para allá? Sí, vas a ir para allá Ok, vamos para allá Ahí te voy Caballero de Arkham Dame a Bárbara Mantener con R1 Ok Me supongo que hay que pasar por abajo Me gusta mucho escuchar lo que dicen los demás güeyes Aunque a veces nos dicen cosas interesantes Pero a veces sí Este pendejo Pues les hacemos el delicioso, ¿no? A ver, pues Salir de la rejilla ¿A dónde estás, caballero? No me jodas No me jodas Pero así será aún más satisfactorio acabar contigo No te preocupes por Bárbara Yo lo comí del jodero que tú no hiciste nunca Batman está en la sala de control Te vea lo que ocurre cuando se mete con mi ciudad No seas puto Regrese No pasarás a través de mí Oh, qué pendejo No le di Ok, otra vez, otra vez Vuelveme a tirar ¿Hay una segunda oportunidad? ¿O qué hace? Pinche perro Toma Metiólo, metiólo Mátalo, mátalo Como ves que maté a tu cuate Quítate Quítate, perro Toma tu pinche caja Véngase para acá, nene Véngase para acá Ándale así ¿Quién más? ¿Quién más quiere venir? Quiero tirar Oh Mira, podemos matarlo también por acá O por acá, los güeyes, ¿no? Véngase para acá A ver, ahora para acá ¿Qué hace la muerte de acá? La muerte, ¿eh? ¿Qué vale? Batman no mata Eres loco pendejo Uuuu 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 Ya, ya Uuuu Como que sonó el telefonito, ¿no? Toma, toma, toma Meteoro Pegaso Permíteme que le estoy dando El meteoro de Pegaso ¡Ay, cabrón! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! Güey, ¿de dónde salieron tantos, güey? De repente Sí, lo atrapo, lo atrapo Pedazo de caca Toma ahora, tú Güey ¡Meteorazos! ¡Meteorazos! ¡Meteorazos de Pegaso! ¡Toma! ¡Permíteme! ¡Con un carajo! Sí, ¿Meteorazos de pedazo, pendejo? ¡Oh! ¡No mames! ¿Cuántos güeyes se van a dejar venir? ¿Cuántos güeyes? Ok Este es ese güey que era oscura, ¿no? ¡Oh, pinche madre! ¡Quitéu! Este güey estaba hablando, este, japonés, ¿no? ¡Quitéu! Estos güeyes son como los patrulleros de, de los Power Rangers, ¿no? Que no, no, güey, está hablando ¡Hijo de su pinche madre! ¡No, no, 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 no! ¡Estupidengue! ¡Pero si el único al que le da miedo usa municiones de verdad! ¡Meta la ñonga! Último punto De transmisión caballero de Arkham ¿Está de qué lado? ¡Mira! ¡Maldita sea! Ok Este, no tengo escapatoria A menos que use el batimóvil Pero el batimóvil está bloqueado, creo No, no lo puedo usar A menos que haga algo más ¿Qué pasa por aquí? ¡Oh! Ok ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? ¿Lo vas a matar? No sabe casi nada de ti, ¿verdad? Piensa que estás atrapado aquí ¿Qué clase de supervillano cree que una bala en el estómago Y unos tanques podrán detener a Batman? Una bala en el estómago, cabrón Así está aguantando ¡Ya llegué, hijos de perra! ¡Ya llegué, hijos de perra! ¡Malditos! ¡Uf! Este pinche caballero de Arkham Ya me está llegando a los tanates Maldito caballero de Arkham No olvidaré esa bala que me incrustaste En el pinche estómago No lo olvidaré, ¿me entiendes? No lo olvidaré nunca ¡Listo, gron! Ok, ahora vamos con Batman ¡Uf! ¡Uf! Tengo una bala en el estómago, pero soy macho Soy macho Tengo una bala en el estómago Así es, pero soy muy macho Así es, nene Vamos a ir por el caballero Pero eso será en el próximo episodio Vamos a ver si tiene a la señorita Gordon O no Pero bueno, gente Por mi parte ha sido todo Muchas gracias En la parte de abajo Te dejo los twitters, los facebook Y también mi canal de Twitch Ahí es el canal que uso para Hacer transmisiones en vivo Y cosas así bien chidas De sí Por mi parte ha sido todo, gente Muchas gracias ¡Bye!